Esto es parte del paraíso que ofrece la joya, Puanas Durán, no, nada más, es puro azul, no tiene albinos, no tiene, no, no tengo, ni sé dónde hay, si no ya tenía, no, ni sé dónde hay, dice, vea qué preciosura, ya, ya gritan, ya están gritando, vea nomás, vea mi gente, vea qué hermosura, su linaje, los nuevos son estos, cuáles, estos son los de este año, a ver, no los veo, no se van a pelar a la joya, esos dos que están ahí, mire este, mire, vea este precioso, vea nomás, estos dos que están acá son los chiquitos del año pasado, esos que están en la esquina, ¿cuántos llegó a tener? como unos 35 había, y los gatos se han dado su apogeo, sí, pues, no, pero se tomen los chiquillos, nomás, los grandes, no, pero como quiera se mueren los grandes, ¿cuánto es el promedio de vida de un? no tengo idea, no, pero nada más vean la gente, vean, estos criaderos aquí de pavos reales, en la joya, que es una preciosura, miren las pavas, ahí andan, ahorita es el tiempo que abren su, todo su abanico, mire este qué bonito, mire nomás, Peter, mire, 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 ya se salieron, ay caray, se descalaba, es caballo gigante, y de cabeza chiquita, mire qué bonita se ve, mire, mire, mire qué preciosura, qué preciosidad, puro pavo real, ahí van las pavas, ahí van los pavillos, unas que van ahí en medio, esos son, esos son los del año pasado, estos, pues así están, estos animales que son una preciosidad, una preciosidad, ahí está ya, sí, mire, ah, de veras, no tiene su pie, la pizó un caballo, mire, y no tiene el pie, nomás tiene el puro tronconcito, ahí está, me está gritando Chago, está gritando Chago, ya me conocieron, oiga su grito, oiga su grito, oiga su grito, mire nomás, tiene muchos animalillos, sí, bastantes, qué dice señor, cómo anda, cuidado, si, ya sabe, ya está, ya está, no va a falta aquel, porque lo acorrean, no más, qué preciosidad, ¡Gracias!